la posible incorporación o inminente incorporación de Federico Sturzenegger al staff del gabinete con Carlos Geller, diputado nacional de Unión por la Patria, además de presidente del PSOL del Partido Solidario y uno de los hombres del bloque de diputados de Unión por la Patria que más se entiende de temas económicos. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Mauro? Bien, querido, gracias por atendernos. No, nada. ¿Cómo analizas esta suerte de cortocircuito interno que emerge entre dos personajes, ambos desde mi perspectiva? Muy nocivos y lesivos, si uno los recuerda en su paso por la historia de la Argentina contemporánea para nuestra economía y para nuestro país, pero hoy nuevamente con protagonismo en el gabinete de mi ley. Yo te voy a decepcionar porque a mí me parece que no cambia mucho la cosa si es uno u otro más allá de las peleas de Alcova que puedan existir, porque las concepciones políticas, económicas, los objetivos que se plantean, etcétera, no son demasiado diferentes, yo no les veo la diferencia. Así que no es una pelea que me apasione, francamente, porque no es que si se va a Caput y viene Sturzenegger que cambia la política y hay un giro en la política económica o se va a volver más industrialista o más mercado internista, no, nada de eso. Creo que al revés lo que discuten es cómo avanzan más a fondo con las privatizaciones, con desarmar el Estado, porque acá hay que partir de un entendimiento que más allá de todos los discursos, el presidente con claridad meridiana define su rol. Su rol es destruir el Estado desde adentro. Sí, lo dijo él, no estamos... Por eso no es una interpretación. Exacto. Muy bien. Si su rol es destruir el Estado desde adentro, la pregunta sería, ¿quién es más apto para destruir más rápido el Estado desde adentro? Eso sería encontrar en la persona que puede ser más apta. Esa es una lectura. La otra lectura tiene que ver con los desgastes y los recambios. Pero la verdad, si se desgastara Caputo y lo reemplazarían por Sturzenegger, no creo que sería una bocanada de aire fresco y que la gente se entusiasmaría y diría, ah, ahora sí. ¿No? Así que tampoco de ese lado me parece que la cosa es para preocuparse, para ocuparse demasiado. Claro, en todo caso demuestra las dificultades que tienen para llevar adelante su programa. Algunos dicen, bueno, el fondo los está presionando para que devalúen, el que está no quiere devaluar, y el que vendría no quiere hacerse cargo para devaluar. Sí, en ese sentido, Carlos, ¿cómo le va? Pero en ninguno de los dos casos significaría una noticia diferente. ¿Cómo le va, Carlos? Aquí Paula Marusich lo saluda. Justo hacíamos referencia, ¿no? Que hoy el colega Bonelli compartía algunas de las exigencias del fondo, piden devaluación, por lo menos un 30% más, aumento de tarifas, y dicen pedido de consenso para un mayor ajuste. Cuenta también que hay críticas a la ley base, porque dice que salió licuada de privatizaciones, engordada en gastos y flaca en recaudaciones. ¿Qué pasa si efectivamente mi ley decide dar recurso a estas exigencias del FMI en el corto plazo? ¿Cuál sería el impacto para todos nosotros? Perdón. Primero, ¿qué tal, Paula? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Déjame decir una cosa. Sí. En el reporte del fondo que aprobó la octava revisión, el fondo proyecta para este año una caída del PBI del 3,5. Este dato, que en sí es horrible, es mucho más horrible, si yo te digo que en la séptima revisión proyectaba 2,75. Es decir, que nos está proyectando que la cosa va a ser peor que lo que creía hace tres meses. Claro. Pero nos metimos un poco en el dato, y si al dato le sacás lo agrícolo, porque la diferencia, déjame decirte, que el año pasado, 2023, el PBI tuvo una caída de 1,6. ¿Oíste? 1,6. Si le descuento el agro, que el año pasado cayó fuerte por la sequía, el PBI de las restantes actividades se redujo en el año 0,8, menos de un punto. Cuando tomo la proyección de este año y hago lo mismo, le saco lo agrario, me da menos 5,7. Es decir, que cuando comparo el conjunto de las actividades económicas sacando el campo, la cosa varió del 23 al 24, de menos 0,8 a menos 5,7. Y tanto es así que el fondo dice en ese documento textual la actual recesión económica podría prolongarse más y el proceso de desinflación podría resultar más difícil, provocando, escuchen, penurias prolongadas e intensificación de las tensiones sociales, incluso con el refuerzo del gasto fiscal. Esa frase la tiene el documento del Fondo Monetario Internacional. Entonces, para mí el problema está ahí. Y después vienen las cosas que el fondo le exige que evalúe. Y si evalúa, ¿qué va a pasar? Todo eso va a empeorar. Porque por un lado, probablemente los exportadores le van a liquidar un poco más de dólares que no le están liquidando. Pero por el otro, los precios internos van a volver a aumentar y la asimetría entre los ingresos y el precio de las cosas que la gente necesita comprar y pagar va a aumentar. Entonces, no nos escapemos de entender lo principal, porque si no nos llegan a una discusión en la que nos metemos en vericuetos que no son los centrales. Las políticas económicas importan por sus resultados. Y sus resultados tienen que ver con cómo le va a los que se le aplica a las políticas económicas, es decir, a la gente. Entonces, el gobierno se ufana de que tiene equilibrio fiscal. El equilibrio fiscal lo logra, miren, con ingresos que son casi iguales a los del año pasado a valores constantes. En los cinco primeros meses del año hubo menos ingresos por un billón de pesos a valor constante, valores mayo de 2024. Pero los gastos se recortaron en 14 billones de pesos en el mismo periodo, y de esos gastos, 4.500 son de jubilaciones y pensiones, 3.300 son gastos de capital, es decir, obra pública, 1.833 son subsidios económicos, es decir, tarifas, y así sucesivamente. Entonces, esos son los problemas que tiene el país, los argentinos y las argentinas. Clarísimo. No, si lo van a cambiar a Caputo por Sturzenegger, en mi opinión. Clarísimo, Carlos, como siempre. Te mandamos un abrazo enorme y gracias por este contacto con Radio 10. Chao, que les vaya bien. Carlos Geller, diputado nacional de Unión por la Patria, y uno de los hombres que seguramente va a tener la semana...